Desde que tú te has ido, de que te has marchado Mis manos tienen frío por no tener en tus manos Desde que tú te has ido, desde que me he dejado Yo solo soy la sombra de aquella que has amado Y en mi jardín pequeño de sueños y esperanzas Hay un rumor invierno amor, sin ti no tengo nada Hay un rumor invierno amor, sin ti no tengo nada Desde que tú te has ido, desde que me he quedado No sé si es el aire, no sé si es la luz Pero cuando miro amor, sé que me faltas tú Pero cuando miro amor, sé que me faltas tú Si de tus labios tiernos le di todo mi canto Ahora hay un silencio amor, quiero llorar y llanto Ahora hay un silencio amor, quiero llorar y llanto No sé si es el aire, no sé si es el aire No sé si es el aire, no sé si es el aire